Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Gameplay Multijugador con mi amigo Alan. Estamos de nuevo en Mario Kart 8 Deluxe, en la cual vamos a jugar a las nuevas pistas que salieron en el modo multijugador. Ya las anduvimos viendo, interesantes pistas, sobre todo la última. Pero yo noto que ahora la IA es más cruel conmigo. Esperan a que yo esté volando para lanzarme todo lo que tienen a mano. Yo sé que es así. A mí no me mientan. Pero bueno, vamos a empezar. No sé si jugar, sí, vamos a jugar... ¿El Grand Prix? El Grand Prix, sí, sí, sí. Así al 100. Así de la sensación de autosuperación está mejor. Yo voy a jugar con Mario. Espera. Como siempre. No, no, no. Yo voy a... ¿Dónde está Bonser? ¿Dónde está Bonser? Acá. A la IA. Yo paro, voy a ver cómo usar. Yo voy a elegir el kart normal. Vamos a jugar las dos copas en este video. La broma, sí, también. Vamos a ver qué tal no... Acá. Así que vamos a compartir las copas DLC, las dos primeras, en el día de hoy. La Turbo Dorada y la Felina Fortuna. Vamos a ir por orden, eso sí. Así que... Vamos allá. A ver cómo... A ver si ahora te va mejor. Si ven, practicamos. Lleven la... Los que estén viendo el video, lleven la cuenta de todas las veces que me atacan en el aire. Quiero que lleven la cuenta de todas las veces que me atacan en el aire. Ojo, estoy llegando a la meta. Igual. Sí, porque él se cayó cuando practicamos. No me caí, me disparaban. Te disparaban mientras volabas. Al mismo tiempo. Caparazones eléctricos, hermano. Bueno, vamos a ver... Cómo te va a ir, a ver. La primera carrera, bulevares de París. ¡Ay, ay, ay! Me arranqué mal. Pasa. Me arranqué mal. Pero ahora, como soy el malo del juego, puedo atropellar a todo el mundo sin sentirme culpable. A ver... ¡Ay, ay, ay! Me pegaron ahí. Y también, ahora recordé que vamos a jugar. ¡Que vas primero! Sí, por algún motivo que todavía no logro comprender, pero funciona. ¿Vos esperá que ya me van a disparar algo? Ya me voy a reír. ¡Upa! ¡Pegamos! ¡Ay, ay, ay! Otra vez me pegaron. Me parece que el que está primero es el que más se salga, porque es el único que siempre va a estar... Pero tenés que tener armas, cuando te den un objeto... Dejalo atrás. Sí. Dejalo atrás y que nunca te... Y que si te peguen... Un caparazón, una banana... Bueno, y una bomba también, pero tenés que tener cuidado cuando te dejen por lanzar, porque si no te pegan igual con la bomba. Sí. El juego no te tiene compasión. La I es bien sabido... Es bien sabido que las ideas de los juegos de Mario suelen ser muy crueles a la hora de competir. ¡Ay, ay, ay! Se me escapó el caparazón. Me desvalé. ¡Eh, pero vas bien! Sí, de momento sí. Mejoraste. Mejor, descubrí cómo saltar las rampas. Sí. Se hace lo mismo... Las rampas, sí, con el botón de dedo, hace... ¡Uy, te van a pegar! Pero, esta vez nos tiraron un rayo, así que... Dejen de darme monedas. No quiero ahora para esta carrera, quiero ahora para cuando termine, para cuando la carrera se echó a cabo. Estamos chiquitos. Estaba por pasar y me tiraron también a mí. Sí. Bueno, última vuelta. Creo que te digo, este juego no te tiene compasión con nada, che. Que acá en esta pista ya te cambian. Sí. De lugar ahora para atrás. Ay, no me doy nada. Dejen de darme monedas. Digamos. ¡Apa! Ahí te vi. Ah, pero está yendo bien, ¿no? Sí, estoy bien. No te pasó nadie. No me pasó nadie. Esto es prueba de que el que empieza primero termina primero. Sí. Sí, ya. Lo has dicho. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos! Ah, ganaste. Igual me ganaste. Justo con el disparo, pero gané. Si me ganaste justito, mejoraste. Este es un momento histórico en este canal. He ganado una carrera. ¡Estupendo! ¡Qué alegría! Pero bueno. Ahora, igual es verdad que esta es una competición. Y por puntos es probable que hasta termine último. Vamos a ver las próximas carreras. A ver cómo te va. 3DS. Ah, mirá, me acabo de dar cuenta recién ahora que te dicen de qué consola era. Sí, 3DS. El anterior pone Tour de Mario Kart Tour. Hay 3DS. Que no se nota que fue Toad el que dijo vamos a hacer globos de Toad. Sí. Sí. Te ponen pista de todas las entregas excepto Mario Kart 8 porque esta es la misma entrega, obvio. Y sí, ¿no? Sí, no te ponen pista porque están todas. Ya sabes, hay que aumentar los niveles de vuelta. Sí. Sí, porque si tuviera pistas de las mismas de Mario Kart 8 tendrían que poner, qué sé yo, Wii U o Switch. Sí, claro, me da monedas incluso empezando la carrera. Pero bueno. No quiero oro. Solamente quiero objetos buenos. Sí, porque me dispararon muy adelante. Y las curvas podés ver a par también. Sí. Estoy comiendo intentarlo. Dejar apretado. No me fío nunca de dejar apretado un derrape en una curva igual, ¿eh? Así te lo digo. Aunque te sirve igual. Sirve, pero me preocupa que me pasen. Es como que siempre tengo muy exacto todo. A lo mejor por eso pierdo. Uy, 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 me van a pegar. Ay, ay, ay. Siempre me pegan a mí. Es que vas primero, ¿qué querías? Es el problema de ir primero. Todos los caparazones de perciben. Pero bueno, pasa. A ver. Perdón que escuchen ahí, que hay gente. Les vivimos en una casa, gente. Sí, pero bueno. Ay, ay, ay. Ay, me empegué. Dejar la banana atrás sirvió. Sí, sirve. Ya lo dijiste ahí. Ay, me pego mi bomba. No. Gente, este es un día oscuro. Ahora me estoy... Se está complicando la cosa. Se complica. Para mí se me está... Mira, sexto, boi. No, no te creo nada. Yo nunca te voy a creer lo mal que terminé la primera vez que jugué la última pista. Décimo. Y cuanto menos... Y cuanto pensé que iba a acabarse la pista... Vamos... De onceavo. Quinto. Me alcanzó el último segundo. A ver... Cuarto. Viejo, la rubia me alcanzó el último segundo. A vos el último segundo. Será posible. A ver, a ver, ¿qué pasó? Pero yo le gano. Pero bueno, sigo ganando. Ah, me vas ganando. Sí, me vas ganando. Y eso que llegué segundo, porque la otra me alcanzó el último segundo. Ja, pero bueno. Ay, Dios mío, Ecuador, cuando te lo puede. Vamos bien, vamos bien igual. De momento, no es ninguna atrocidad como terminar quinto como yo. Siento. O terminar onceavo. Acá toca el monte de chocolate. De Nintendo 64. Esto debería estar derretidísimo. N64. Debería estar derretido este lugar, si es de chocarte en serio. Sí, aunque tiene pinta. Ay, me ganqué mal. Y bueno, una cosa que es verdad que me estoy dando cuenta de que es foco, es que es recontra crítico empezar bien el turbo. Si no empezás mal, es muy probable que te miren mal después. Ay, ay, ay. Para Link. Para Link. Pregunta, ¿es posible que chocar a los oponentes también se base su fuerza en qué tan potente está el carro? Porque hay veces que veo que choca más y hay veces que choca menos. Pero bueno. Porque estoy dándome cuenta que como estoy haciendo bien los turbos, eso me está llevando ventajita linda. Ay, me llevé puesta. La roca. La chispa de chocolate. ¿Para qué son las monedas? ¿Me podés explicar? Sí, para ir un poco más rápido. ¿Para ir un poco más rápido? Literalmente Pay2, venías las monedas. Sí, son importantes las monedas. Para tener un poco más de... De ventajona. De ventaja un poco. Porque a mí no paren de darme monedas. Quiero sentirme especial, aunque sea. Uy, te van a pegar. Creo que entiendo lo que te lo pides. Me alcanzo. Ah, me alcanza. Me alcanzo. Me volví primero. Ok. Y nos probó el amigo Remus. Nos probó el amigo Normus. También te digo, al correr con la manchita negra esa, la gente se ríe de eso, pero convengamos que es demasiado igual que te metan esa mancha en la cara. A ver, no me vas a tocar. Ah, estamos parejos. Bastante parejos. A ver. No sé cómo tirarlo para adelante, ya te lo digo, eh. Ahí me van a pegar otra vez. Son raros de esquivar estos murciélagos. Escuché, escuché el caparazón. Un punto de... Así con ese son. Lo escuchás ahí. Ah, Dios mío. Me tiró el caparazón y no me caí. Sin feliz. A mí me pegaron dos veces. Pudieron haber sido más y lo sabes. Ah, ya. Dejen de darme monedas y darme cosas útiles. Bueno, ganaste. Me ganaste otra vez. Eh, pero tuvo peleado. Yo quedé segundo. Pero tuvo peleado, ¿no? Sí. Pero bueno, la estoy pasando bien igual. Y yo estoy descubriendo cómo funciona este juego. Si las otras veces no te fue muy bien. No. No, para nada. Onceavo, man. Y no, vamos. Con la última de esta copa. A ver cómo te va. En esta me acuerdo que la última vez me fue bien dentro del todo. Pero tengo que ver cómo... No va a empezar a hacerlo mal todo. Porque viste que a veces cuando recés a la primera es probable que a la segunda no lo va también. Ya veremos. Ahora es cuando el turbo me va a ser mal. Estoy seguro. Ah, bien. Será para arrancar un poco mejor cuando aparece el Lord que me quieren dejar apretado. Ese es el truco. Yo directamente lo que hago es que me... Es que toco el coso. Me encanta que hacen... Me encanta que hacen una... Una seña cuando ven que a uno le he hecho el buen objeto. No. Eso me dejó mal. Y bueno. No. Eso fue karma. Eso fue karma. De nuevo otra mano. Qué linígena que fue esta manera de movernos. Muy bien. Acá. Yo estoy empezando a hacer las cosas mal. Yo solamente eso te lo voy a decir, ¿eh? Ay. Ay. Ay, yo entiendo cómo es que se quedan los objetos en la pista. No es que desaparecen. Es que literalmente se pierden por ahí. Ay. ¿Es posible que haya una versión del juego en la cual este objeto que te mancha toda la pantalla te haga moverte raro también? No. Porque me suena que había uno en el que te movías raro por solamente tener esto puesto. Como diciendo... Como si mirar la pantalla feo ya no fuera suficiente. No. Pues no. Ay. Lo esquive. Lo esquive de una manera maestral. Última vuelta. Ok. A ver. Ay. El garrón de ser... Este es el problema de ser de los primeros. Ay, qué molesto. Es el problema principal de ser el primero en todo. Que van a caer todos los caparazones. Siempre hay que decir lo malo. Que siempre el que tira el rayo es el que va último. Oye, otra vez. Otro caparazón azul. Otra vez me están... No, no es broma, che. Rompiendo las pelotas. Los caparazones están re violentos ahora. Re contra violentos. Son pre... Sí, tiré dos caparazones. Pero bueno. Igual creo que esta la terminás primero. Sí, termino. Sí, los demás están re contra de esto. Es imposible que yo termine último. O sea, que termine tercero. Sí, termine primero. Y eso que te encajaron cada caparazón que había por haber. Pero bueno. Jugar este juego me deja el dedo con la forma de la letra H. A ver... Ah, me ganaste igual. Mirá, me ganaste la copa. Es que todas las que fueron primero tuvieron que valer para algo. Sí, sí. O segundo también. Sí, literalmente. Fueron dos primeras y dos segundos, me parece. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Sí. Que en una no terminaste vos primero tampoco, ni yo. Sí, por eso. Esa fue la crítica. Por eso. Pero vamos a ver, vamos a ver la repetición, a ver que... Que no. Ha triunfado el mal, gente. Ustedes saben que ha triunfado el mal y lo sabe. ¿Lo ven? Ahí estoy yo, riéndome de todo el mundo. Yo pensaba que este auto iba a ser súper lento, también te digo. Lo agarré por agarrar. Sí, igual. Primero, segundo, primero, segundo. Claro, lo que pasó fue que en la que terminé yo segundo, vos todavía terminó todavía más abajo. Sí. La segunda pista quedé cuarto. Sí. Qué raro se ve ver los de color negro, yo. Sí, porque quedan con la tinta. Se parece en el Mario este que es todo negro. Pero sí. No, no es un Mario negro, es un Mario de ambiental, me parece. Pero bueno. Vamos a... La segunda. La segunda copa, ahora. Ahí subo el volumen porque es tan... Con el celular. Todo tranquilo. Y ahora, esto que vieron, gente, aprecienlo porque nunca van a volver a ver... Van a volver a verme a mí, jugar así de bien. Sí, güey, como siempre, siempre fue el card normal. Yo voy a agarrar este porque me da gracia, nomás. Ahora la copa felina es fortuna. Y ahora sí, de este no me acuerdo casi nada. Me acuerdo que en la última pista, eh... Yo estaba... Sí. El onceavo. Sí, quedaste mal. Muy mal. Décimo. No, no, onceavo porque después me pasaron un último segundo con un coso... No, décimo, décimo era, lo habías terminado. No, no, es que me golpeó un coso último segundo y terminó onceavo, literal. Ah. Eso fuera más triste, ni siquiera décimo. Bueno, vamos a ver. Al menos no terminé doceavo. No, 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 no. Pero... Luego, ya veamos que tenemos que... Empezás adelante, mío. El circuito de Tokio, empezamos... Igual me pasaste, che. El circuito Tokio... Dejen, ¿por qué me dan moneda? No quiero oro, bro, quiero cosas. Quiero objetos, no quiero monedas. Está buena esta pista Sí, está bien Pistas así Que Mario Kartun tenga pistas así Inspiradas en lugares del mundo Son muy originales La verdad que sí Lástima que bueno Salieron en un juego de celulares Es que viste que de vez en cuando Algún juego de celular va a sacar Ninguna empresa se sabe que va a sacar un juego de celular nunca Bueno, Nintendo en principio no quería Sacar juegos para celulares, pero Es que ellos se dedican a los juegos de consola civil Pero después se decide Pensaron que sería buena idea y lo hicieron Bueno, pero igual que te conozco ¿Le fue bien o le fue mal? Eso es lo que quiero saber Bueno, a Mario Kartun le fue bien Según tengo entendido Pero a otros no, no le fue tan bien Bueno, no se puede ver Por ejemplo, un juego de Doctor Mario Doctor Mario World le fue mal Y acá hasta lo cerraron ¿Qué dirige? También a... También no sé Le fue mal No sé a todos los juegos de problemas Me parece que estoy tan atrás Porque no estoy agarrando Los cosos para Para moverme bien La única franquicia que así que sí Saca juegos para móviles La única es Pokémon Company El juego de Pokémon Es que ellos sacan juegos de todo Sí Sacan juegos de todo Porque a ellos le va bien Es lo único de Nintendo que suene sacar seguido Pero... Pero a patadas Porque bueno, Pokémon Company es una compañía también aparte de Nintendo Sí, muy aparte Pero no es todo de Nintendo No O sea, Nintendo lo que tiene es que agarra cosas Pero no las produce a ellos como tal Sí, un poco no es de Nintendo Pero... Creo, bueno Lo mejor No, hijo, sí Madre, que el primero... Me están persiguiendo puras estrellitas, che Cuarto, no Me persiguen puras estrellas, viejo Literalmente me iban una atrás de la otra Bueno, bueno Vieron que esto ya les dije Que esto iba a empezar a pasar Bueno Sí Acostúmbrense ahora Tenía sentido Desacostúmbrense ahora De ganar Yo te infatico Veneo uno Una vez en mi vida Ay Colina champiñón Esta parte no me gusta Así con tráfico Autos No me gusta Esta pista Sobre todo no me gusta que los objetos agarrables se muevan Lo siento muy raro Porque la perspectiva suele ser raro Los juegos de Mario Esta pista Del Mario Kart DS A esa consola le tengo que agradecer Que existe esta pista La Nintendo DS Aunque la original era un poco Sí, era la misma Pero con la diferencia Que los vehículos iban en dos direcciones Ah, o sea que también iban en contra manos Sí Pero acá solo Para una sola dirección Ah, Mario vicioso Para el resto de todos los objetos Acá lo hicieron un poco más fácil Es que Es que una cosa son los autos que van en tu dirección O sea No son tan mal Y después están los otros que van directamente en tu contra Eso Que yo lo prefiero así Que vayan en una dirección Porque En dos es un poco frustrante Sobre todo si los jugás en difícil En difícil la idea está más especializado Sí A pesar de que la gente prefiere el original De ese por eso Porque van para dos direcciones Pero yo me quedo con esta Me encanta Porque cuando a Rosalinda le pegan Le ponen los brazos como diciendo Ah, me muero Y queda gracioso Además no me gustan las rampas que tienen acá Las rampas son literalmente los autos Y tenés que subirte con mucha precisión Y las tablas Tenés que subirte con mucha precisión Y es que implica eso Complicado Y aparte te subís mal Te golpeás Sí, sí Como esa Ese auto Sí, este que antes no te podés subir No hay forma de subirse bien ese auto Es difícil Muy difícil Pero no imposible Che, me pregunta ¿Es posible que cuando vos estés adelante de todo El coso que te achica Te achica durante más rato? Sí Más tiempo te dura Cuando vas primero Me parecía Si vas atrás te dura poco Me parecía Porque tiene sentido Para que Que atrasen un poco Es que como vas primero Tiene sentido Que a vos te afecte más Sí, porque Lo haces más que nada para eso Para atrasarte Última vuelta Bueno, de momento voy segundo Pero me están a cerrar Pero me están a... Ay No me llego primero No parás Falta la tercera vuelta La última Dicen más los mani Todos los Mario Kart Siempre El tono de la música Cambia En la última vuelta ¿De eso no me voy a por acá? Siempre cambia el tono Bueno, es de Mario Kart DS Aunque también Bueno, va rápido Además Ok Nuestro momento Tenemos tensión Como en los juegos De plataformas de Mario Que cuando te queda poco tiempo Te ponen la música rápido Ok Esta vez No pienso bajar de segundo Queda primero Si ya termine Ahí tuve Segundo Ah, listo Bien Bueno, mejor que Un poquito mejor que la anterior La verdad que sí Porque al menos La anterior bueno Quedaste cuarto Y sigo segundo Bien Igual dudo mucho Que dañen las dos No, porque una vez que uno va Porque sí Porque por mucho que yo termine Las dos primero Vos ya terminaste las dos primero Sobre todo La última pista Dudo mucho La última Sigo sin entender Qué pasó ahí Sigo sin entender Qué fue lo que pasó Esta fue No sé De Jalín Celeste No sé Hay que ver De GBA es esta Gameboy Advance Bajá que literal Hicieron todo un rework En 3D Sí Porque la original Era toda una pista recta Tenía subidas y bajadas Grabo, no sabía Y pasar de eso a esto Aunque esta pista También está en Mario Kart Tour Salió también hace poco Hay algunas pistas Sí Las pistas de este DLC También son pistas Que están en Mario Kart Tour La mayoría La masculina Champion Bueno, no estaba En Mario Kart Tour No están Al menos de momento La del centro cocotero Está La pusieron hace poquito Ay, Dios mío Yo entendí El problema del derrape Derrape mal ahí Pero muy mal No me alcanza Ok, esto no termino Esto no lo termino bien Ni a palos A menos que te toque Un objeto Que te haga avanzar mucho Ni siquiera Que se me un champiñón Una bala Aunque la bala Te toca cuando vas a ir atrás Mirá, vos eso no lo sabías Nunca me tocó Así que voy a suponer que No es que yo tenga Mala suerte Te caíste Sí, pero me dejaron Pero me dejaron Pero me dejaron Del cozo adelante Dentro de toda la voz Me encanta porque Se me acabó Justo, justo Cuando Cuando me alcanzó La bala Hermoso Y delante Viejo Estoy cada vez más atrás ¿Qué onda? Claro Toda la suerte Que pude haber usado La usé en la anterior Eso fue lo que pasó ¿Iba yo en auto? De acá las estrellas Están abundando demasiado Te pegas de encima Todo el tiempo Aunque la verdad Existe este objeto Que me gustea constantemente Cuarto Cuarto Te digo yo Es mejor que la estrella Y la estrella Se supone que Estás impensible a todo Porque si vas más rápido Ahora ¿Cuántas veces Voy a darme cuenta De que fue lo que pasó Como para que me haya ido Tan mal acá? Vamos a ver cómo se va Al final tenías razón Che, me dieron un objeto Para avanzar rápido Sí Lo bueno de esta pista Es que tenés Varias rutas Eso es lo que Me gusta que sea Un poco difícil Pero en 200 En 200 es más complicado Que vas más rápido Yo la jugué Esta pista Hasta la fecha Es de mis favoritas Por ahora De esta Tanda De pistas Pero bueno Hay que ver las próximas Que van a estrenar Sí Porque como que Me dijiste que eran 47 48 48 Que ambos 10 copas más Que se van a estrenar Durante este año Y el que viene Que seguro van a poner Pistas Algunas que están En Mario Kart Tour Seguro Y que no salieron Todavía Este juego Más de Mario Kart Tour Espero que pongan Seguro van a poner Sí Porque si el juego No solo no juega Más y la gente Es como que Sí Para que Así la gente Puede probar Ya que esta pista De Mario Kart Tour Sí Te dije que sí Para mí Son pistas nuevas Que no juegas Me encanta que Me encanta que En este escenario Podés literal Pasar por encima De la banderita De la meta Es como que Sí Cuando volás Sí Es como que ¿Por qué? Y también te sirve Para ir por el camino De arriba Ay 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 Y si vas para ir Todo el tiempo Por arriba Tenés que Depender también Del techo De que parte está Muy raro el techo Si está muy arriba Puedes ir por arriba Pero si estás Estás en otro lado O sea Si está abajo No te vas para abajo Si es simple Ahí me quedé abajo Tú también Tú por abajo Voy por abajo Mirá si supero a Bowser Es posible que gane Porque Bowser terminó Segundo La última vez Si vende Si lo supero a él Ule Casi Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien yo Dentro de todo Segundo Mejoraste Sí la verdad O sea Si termino tercero Al menos voy a terminar segundo Seguro La otra vez Que practicamos Hace rato Te fue mal Onceavo No sabía en qué momento Había empeorado tanto la cosa Esto es lo que tiene este juego Te distrae En el peor de los momentos Y no sabes Por qué terminaste tan mal Ay me pegan otra vez Ay Caparazón molesto Cuando se le digo No sé Caparazón de Lord Es que es el caparazón de Lord Ay si Porque te molesta Cuando te molesta Todo el tiempo Le empezás a putear Está hecho a mala gana Ese caparazón Porque si vas primero No vas a ganar Porque justamente El caparazón pegó Está para joder A los de adelante Si Si Eso es cierto Es su única función Y gané Bien Segundo Segundo Dios mío Bien Muy bien Lígete gata No termino tercero Segundo No está mal Viste todo lo que me tiraron Cuando estaba llegando No está mal Buena jugada La verdad que sí Hey Terminé cuarto Para hacer la segunda vez La verdad que sí Onceavo La otra vez mal Porque me lo mejoraste No me voy a olvidar No me voy a olvidar Más de ese número Vino de la nada Vino de la nada Pero bueno Lástima que no lo pudieron ver Hizo esa partida Pero bueno No, como que lástima Mejor Yo no quiero que me vean eso Pero bueno Pero bueno Pero viste todo lo que me tiraron De la última parte Bueno Está bien Si es Prefiero segundo Que terminar onceavo Si te dolió Bueno Me dolió Me dolió Si dolió Bueno No me voy a Quejar Que inclinante Es que man Imaginate Estás jugando re feliz Y de repente Te dicen Onceavo Y si Y no te chocaste Contra nada Ni te tiraron nada Solamente sabés que avanzaste Es como que ¿Qué pasó? Pero bueno Bueno gente Ya Dejaremos el video Hasta aquí De esta partida Ya me voy a salir No saqué Más adelante Cuando salga La siguiente oleada De pistas Las otras Dos copas La segunda Tanda Las vamos a jugar Además de que Bueno Voy a traer videos Jugando solo Obviamente Para probarlas En todas las Niveles de dificultad Pero bueno Ya veremos Cuando llegará Espero que pronto Pero bueno Así que nada Gente Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Chau No Este muchacho Me llena de orgullo Bueno Eso fue todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme A través de Paypal Y si quieren formar Parte de mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau